Hola muy buenas gente, bienvenidos al primer video de Dislike, donde pues estaré subiendo contenido del juego, espero y les guste. Y disfruten del juego, ya lo están jugando ahora mismo. Bueno ahora mismo soy algo nuevo, así que no sé muchas cosas sobre el juego, pero si lo básico, donde pues en este video explicaré lo básico para jugar Dislike. Empezamos. Bueno primero que nada nos metemos al modo historia, y pues uno cuando es nuevo comienza un tutorial explicando de cómo hay que jugar y tal, pero a la vez se me suele olvidar. Y disculpen, ando en el mundo 7, como ven. Mejor vamos al mundo 1. Y bueno entremos al nivel, al entrar nos encontramos con nuestra formación de Espers, nivel 1-1, entrenamiento. El botín especial son las recompensas que nos darán al terminar el nivel. Los enemigos potenciales son nuestros oponentes del nivel, como en este caso, Drew de nivel 1. Abajo nos muestra un círculo, lo cual son los elementos de los Espers. Las clases elementales de los Espers podrían ser fuertes o débiles contra otro tipo de clases elementales. Pero en pocas palabras, puede ser más daño, daño normal o menos daño. En combate se los explicaré mejor, en cómo funcionan las clases elementales. El escuadrón es nuestro equipo, el cual solo podremos tener 5 Espers como equipo. Al lado del escuadrón hay un botón de una manita arriba, que por cierto, si te está gustando este video, dale like. El caso, cada nivel, se puede decir que te forma un equipo en automático, con los Espers que tengas. He explicado esto, el otro botón es del escudo con flechas hacia arriba. Ese botón sirve para que multipliques la experiencia de los niveles por 8 horas. La experiencia de los niveles varían, pero en donde sí pueden dar buena experiencia es en los niveles de práctica. Por lo que les recomiendo que jueguen estos niveles, para subir a sus Espers de nivel más rápido. Explicado ya esto, cada equipo tiene su capitán. El rol capitán nos puede dar algunas habilidades antes de la batalla. Como por ejemplo, algunos Espers tienen la habilidad de que si los pones como capitanes de equipo, te dan una habilidad a cambio. Las habilidades de capitán pueden variar según al Esper que pongas de capitán. Por ejemplo, Aliling, si lo pones de capitán, te dará una habilidad de capitán, la cual te aumentará el ataque de tu equipo en un 30%. Es muy importante esto porque nos puede dar ventaja en la batalla. Las flechas que ves marcando hacia abajo, puedes tocar ahí y ver todos tus Espers. Puedes quitar o poner Espers a tu equipo. Recuerda que solo puedes tener 5 Espers en tu equipo. Elige sabiamente o como prefieras en cada batalla. Las botellas verdes o como su nombre lo dice, Resistencia, son tus recursos donde en los niveles, eventos y demás te pedirán una cierta cantidad de resistencia para poder hacer una batalla. Si por alguna razón se te acaba toda tu resistencia, tienes que esperar a que se recarguen hasta el límite asignado, dependiendo de tu nivel de jugador. El modo repetición sirve para que no estés entrando y saliendo por tu cuenta muchas veces en las batallas. Puedes modificar las condiciones de las repeticiones, pero ten en cuenta una cosa. Las repeticiones te consumen tus resistencias o botellas verdes para las batallas. Cuando se te acaben tus resistencias, el modo repetición dejará de estar disponible. Explicado todo esto, entremos a la batalla. Y bueno, el capitán del equipo siempre empieza. Y bueno, más que nada tienes que pensar que harás en cada turno, ya que Dislike es un juego por turnos. Cada expert tiene sus habilidades, donde algunos atacan siempre, ayudan al equipo, obtienen potenciadores o infligen despotenciadores a los oponentes. En este caso, elige la opción más conveniente para ganar. Puedes mantener presionada la habilidad con tu dedo para ver qué hace esa habilidad. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón del chat, donde puedes preguntar o hablar de lo que sea, básicamente. Abajo del chat está el botón de configuración, donde puedes ver más detalladamente a tus experts aliados y las habilidades que hace cada uno, como al igual que los experts enemigos. Y ver sus habilidades, claro está. En ajustes de batalla puedes activar o desactivar la opción de ver los PA. En la guía de batalla te explican las clases elementales de los experts y cómo se llama cada elemento. Los cuales son infierno, viento, flujo y brillo. Como observan en pantalla, en la barra de vida del enemigo hay una flecha amarilla o abajo de sus pies están amarillo. Eso significa que si yo le doy un ataque normal, el daño será normal, pero si por alguna razón se pone en verde le hará un daño fuerte, pero si la flecha se pone en rojo le hará un daño muy bajo. Igual todo depende de cómo tengas a tus experts, si de nivel y igual si los tienes armados, porque obviamente como ven lo supero de nivel y por creces le bajé mucha vida por lo que vieron. Por eso... Si no se preocupen, me marca eso porque ya tengo a un expert a nivel máximo. Y bueno, básicamente ya les expliqué lo que apenas entiendo del juego. Haré más videos de Dislite y trataré de explicarlo lo mejor posible. Espero y... Y bueno, antes de irme, si llegaste hasta acá, pues muchas gracias. Eres grande, la verdad. Y bueno, ya ahora sí me voy despidiendo. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.